que enaudan a la consciencia, se va a ir con él, 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 y el mundo se aplaneció. Ahí va, se me paró, y se me rompió, se me rompió, no se me flea, soy Virgen por si acaso. Ay, ay, eso, vamos a la otra. Eso va para ti con cariño Y eso, no me necesitas el sol ¿Cómo dice que no puede? Escucho Ay, si me lo pierdo el corazón Es que me lo pierdo el corazón Ay, si me lo pierdo el corazón Es que me lo pierdo el corazón 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 Y de la sangre no lo pierdo el corazón Ay, mi sabio, voy a hacer que hacer Una vida Yo te atodo el corazón Yo te atodo el corazón Es que me lo pierdo el corazón Y de la sangre no hay que dejar No, 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 no Ni roti que أم pas No, 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 no Ay, si me lo pierdo el corazón Es que me lo pierdo el corazón Ay, si me lo pierdo el corazón Me siento que yo me rompio el corazón Eso, así así Me rompió el corazón, así lo me desecho Corazón, corazón, corazón Yes, come